La técnica es ángulo de la escápula y un espacio de baja a nivel de la línea escapular. Debo seguirlo hasta acá. Este es el espacio, la ventaja es que ya está adelgazada atrás. Entonces ubico el espacio y debo entrar por encima de la costilla. Primero vamos a poner la anestesia y después vamos a hacer la terapia. En este caso va a ser la evacuatoria. Puede tener por lo menos un litro ahí. Nos sacamos una llave triple vía. En uno conectamos un equipo de no clícitos y en otro la jeringa. Por acá aspiramos y después de acá evacuamos. Aspiramos así y después evacuamos así y acá sale la boca. Esto es lo que si quedaría. Le voy a sacar el líquido por acá y después lo llevo por acá para que no perder esto, el sello. Porque estoy sacando, poniendo el dedo, sacando, poniendo el dedo. O conectando esto de frente que también una vez he visto. En ese lapso puede entrar ahí. Esto ya mantiene un circuito cerrado. Ya, entonces comenzamos con la filocaína. Ya la cargué previamente. Ubico nuevamente mi espacio. Acá está la capa, la punta. El espacio está acá. Y lo tengo que seguir hasta acá. Línea media. Más o menos es la mitad del tórax. Entonces ubico el espacio. Esto le va a doler al inicio. Porque no hay anestesia. Pero aplico la anestesia para que le duela menos. Y una vez que hago eso ya entro. Y esto me va a ayudar también para ver a cuántos centímetros tengo que... Porque voy aspirando y voy metiendo la anestesia. Voy aspirando y voy metiendo la anestesia. Entro un poco, aspiro y ahí es el líquido. Entonces eso me ayuda a saber a qué distancia solamente tengo que entrar. No tengo que entrar con toda la serina y no toda la boca. Entonces saco. Porque a veces aún así no hay sangre. Porque si hay sangre a veces por traumatismo. A veces porque el líquido es sanguinolento. Se puede coagular y perdemos el líquido lógico. En cambio si le ponemos unas gotas de heparina. Ya no se coagula. Y a veces también va a pasar la coagulación. Cuando tiene muchas proteínas. Porque si tiene muchas proteínas. Como si se gelatiniza. Entonces tampoco ayuda para el animal. Igual para eso también ayuda la heparina. Un dedo y medio más o menos. Un dedo y medio más o menos. Ya un dedo. Y medio. Hasta la mitad más o menos. Debería. Un dedo. Un dedo. Un dedo. No pillo. Así es. No hay. Este es el signo de que hay proteínas a veces de la espuma, puede ser un líquido claro pero tiene proteínas, la claridad te la da la celularidad, pero eso no te indica que no sea un exudado, y ahora si puedo, y ahí lo vamos a abrir. Bueno, siempre hay que agarrarlo así, a veces se puede mover, o salirse. ¿Tendrías el líquido de característica de estandaria turbio? No, está claro, pero nuevamente digo, la claridad solo te dice que hay células o no, pero no te dice que no es exudado, o si lo es, lo que te dice que es exudado es las proteínas de HL, no la turbidez. Aquí está para allá, y ahorita vamos en esta dirección y sacamos el líquido. Tendrán ahí, y luego lo cambiamos esto, y lo evacuamos. No, no, no. No, no. Gracias. Gracias.